Nos encontramos en Chuachí, nos dirigimos ya hacia la laguna de Ubaque. Ubaque es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de oriente a 50 kilómetros al oriente de Bogotá. La cabecera municipal se encuentra a una altitud de 1.867 metros y la temperatura media anual es de 18 grados centígrados. Antiguamente Ubaque también fue llamado Ebaque o Ubaqui y el significado es árbol de sangre. También un historiador, Joaquín Acosta Ortegón, afirma que Ubaque significa bosque de la falda. En la época precolombina, el territorio del actual municipio de Ubaque es un municipio habitado por los muiscas. Su cacique era el tercero en la sucesión del cipazgo de Bacatá. En la época precolombina, el territorio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la ciudad de Cundinamarca, ubicado en la ciudad de Cundinamarca. En la época precolombina, el territorio del departamento de Cundinamarca. La laguna sagrada de Ubaque, ubicada en la base del cerro Guinto, es considerada como uno de los templos naturales más importantes de adoración de los caciques muiscas, principalmente del cacique Ebaque, ya que es la laguna de la gran madre, abuela, creadora Bagüe, en la cual nace todo el pensamiento muisca. Esta laguna fue hogar del sacerdote muisca Popón, quien predijo la llegada de los españoles al reino del Zipa. En este lugar sagrado, el cacique, sobre su balsa, era rodeado por sus doncellas y bellas figuras de oro, que resplandecían a sus pies, atravesaban la laguna adorando en su lenguaje al sol y a la luna. Era tan solemne el momento en el que el cacique se entregaría a las aguas que nadie podía observarlo. Asimismo, la laguna es importante para la comunidad muisca, pues allí la gente del territorio sur iniciaba y la gente del territorio norte concluía la ceremonia anual del correr la tierra. Los españoles hicieron varios intentos para hallar dichos tesoros escondidos en la laguna, y aunque encontraron pocas piezas de oro, los habitantes de esta región aseguran que en el fondo de la laguna hay una cantidad inigualable de ofrendas de los caciques. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, hermanos! ¡Muchas gracias! Veanlos yaorf pasnochобas. group ofrendas de Legionarios Mami, 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 m ¡Suscríbete! 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 Hace tres años, en este mismo lugar, contamos con la suerte de ver a unos indígenas haciendo un ritual. Y en ese ritual ellos interpretaban una canción muy bonita. Se las voy a mostrar a continuación con todo el respeto hacia ellos. ¡Suscríbete! 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 Tienes razón que no me metas el agua. Oye, mi amor, él no te va a mirar. Tírese. Oye, mira. 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 Oye, mira.